El trabajo es propuesta de juego para analizar el aprendizaje de los estudiantes en una clase de educación superior. El objetivo que pretende es reconocer el grado de aprendizaje logrado en el estudiante, es decir, profundizar en su conocimiento y a la vez también que sea un elemento de apoyo para un repaso de los temas que se han estado viendo en clase. ¿Qué es el juego? Bueno, pues el juego lo podemos definir como una actividad física y mental que tiene la finalidad de divertir, de entretener o relajar, la que algunas veces fortalece alguna actividad o destreza. El juego pues ya es antiguo, desde las civilizaciones antiguas, es que siempre ha estado presente en el desarrollo de los niños y no solo en los niños ni en las personas, también en los animales es una manera en que ellos adquieren destreza, como aquí ilustramos el juego del gato que se tiene. Asimismo, existen varios tipos de juegos, lo podemos especificar en cuatro categorías principales, una que puede ser de competición, como sucede en las carreras, o en un juego de ajedrez, donde se busca siempre un ganador. Los juegos de azar, bueno, pues que son bien conocidos por el juego de los dados, o los de simulacro, donde se pretende ser una cosa a la que no es, como por ejemplo aquí los niños que están jugando a casarse, ¿no? O también hay otros juegos, otra categoría es la que buscan, o se basa en la búsqueda del vértigo. Sí, entre todo esto, pues para utilizar un juego, sabemos que siguen siendo pilares muy importantes en la educación básica y en el escolar, pero no en el nivel superior, ya hay bastantes trabajos, hay algunas personas que pues hacen sus esfuerzos individuales, sin embargo no está pues permeado en lo que son las planeaciones didácticas como tal, ¿no? Algunas de las opiniones del juego en clase de nivel superior, pues son que el juego es para niños, no para ya adultos, en el nivel superior ya no se juega, se debe ser serio, que es una pérdida de tiempo, esto muchas veces es consecuencia de que los contenidos son extensos, entonces, pues prefieren no dedicar tiempo a acciones divertidas y pareciera que jugar además es no trabajar, ¿no? O sea, mucha gente tiene esa creencia o reír en clase también puede interrumpir a otros en su trabajo, entonces, esas opiniones no son solo de profesores, docentes o administrativos, también son de estudiantes, ¿no? Es importante. Entre las cuestiones, pues para realizar un juego, pues uno debe tomar en cuenta que debe de estimular el aprendizaje, pues considerando claro que el juego no debe perder sus reglas, sus características propias por el simple hecho de utilizarse como un elemento educativo, ¿no? Entre las cosas que puede utilizarse un juego, pues están, según un documento de la UNESCO de 1980, pues que son los ejercicios, es decir, actitudes y comportamientos físicos pueden apoyar, las expresiones verbales, canciones, relatos, cuentos, adivinanzas, juegos lógicos y de razonamiento o de objetos concretos que pueden ser figurativos, simbólicos, muñecos, máscaras o de comportamientos plásticos como la coreografía, la transformación, el dibujo o conjuntos de objetos que pueden ser que no tengan ningún sentido pero pueden tener un destino, pues a lo mejor lúdico, porque ejercen atracción o porque pueden prestar atención al sujeto, ¿no? Entonces considerando ese tipo de características para un juego todo esto, bueno, pues fue realizado para niños pero nosotros, pues proponemos a nivel superior, pues esta actividad, ¿no? Es este, básicamente es un recorrido que tenemos de un inicio que va, este, por un camino hasta una meta, ¿no? Entonces es de competición, pero también utilizamos el azar, ¿no? Porque se lanza a un lado por turnos. Aquí tenemos tres tipos de casillas, las verdes que son recompensas, las rojas que son castigos y las azules, este, no, realmente nada más es para ir avanzando en el camino, ¿no? Aquí el juego se toma en cuenta, pues que tuvieran, este, algunos diseños relacionados con la asignatura de laboratorio de física para, este, sugerir o incrementar la curiosidad de los alumnos en este caso. Entonces, la dinámica del juego es que cada participante o cada equipo realiza un recorrido desde inicio hasta meta determinado por el dado y la respuesta correcta de preguntas del tema en cuestión. Es decir, lanza uno el dado, se le lanza al equipo o al participante la pregunta y si la responde, pues avanza ese número de casillas. En caso contrario, toma el turno el siguiente alumno y se le hace la misma pregunta. Si la logra resolver, pues él es el que gana ese avance en casillas. Entonces, si no, hasta el siguiente alumno y si al terminar todo el grupo no es capaz de resolver la pregunta, entonces, este, lo que se hace es que se da la respuesta y continúa, este, el siguiente equipo que no había lanzado el dado. Aquí, como les decía, pues ya considera, este, recompensas y castigos. Y las recompensas y castigos también deben de estar enfocadas para que no sean, este, pues cuestión de, de, este, de burlas o de ofensas, ¿no? Que no sean ofensivas. Entonces, son las tarjetas, este, por ejemplo, puede ser una que avanza dos casillas, avanza una casilla, tiene un doble tiro, pone castigo, el comodín, bueno, puede cancelar castigo, es decir, si te sale una de castigo, con esta, si ya tenías tú la tarjeta de comodín, este, cancelas ese castigo, o avanzar el número de puntos, ¿no?, extra. Entre los castigos, pues son regresar dos casillas, regresar una castilla, cantar, bailar, hacer pantomima y, pues se dan cuenta, pues estamos considerando ya los, los elementos, ¿no?, del juego, ¿no?, como, como aprendizaje. También está, eh, eh, uno de los castigos es que la ficha, eh, que pone castigo te va a dar, eh, va a elegir entre todos esos castigos. Inclusive aquí se dio la opción hasta, pues para poner una canción característica para, para, este, cantar o para bailar, ¿no? Eh, de los resultados que podemos, este, mostrar, bueno, pues aquí tenemos una imagen de unos estudiantes del laboratorio, eh, el juego duró aproximadamente una hora y media, las preguntas fueron, pues, mayormente conceptuales, pero se podrían resolver mediante el pizarrón, algún armado de circuitos, este, dependiendo, ¿no?, de, de lo que se realizaron las preguntas, o que se hicieron una resistencia de ciertas características. Eh, los comentarios de los alumnos, pues, fueron que, este, les gustó salir de la rutina, pues, fue un buen repaso de los conceptos, que me gustaría que también se agregara el límite de tiempo, me gustaría que se hicieran problemas de física en, en equipo. Entonces, esta actividad realmente fue muy importante e interesante, porque a partir de esto, eh, pues, nos dimos cuenta que el estudiante es capaz de estudiar en un, eh, o trabajar en un ambiente distinto al habitual, lo que es el salón de clases o el laboratorio, a pesar de encontrarse en el mismo lugar. Pero, es que, en el juego, el estudiante ya no toma su rol de estudiante, sino de competidor. Y entonces, está, eh, al estar inmerso en esa dinámica de juego, deja de lado el estrés y la presión por el proceso de evaluación y el rigor de la clase. Y eso, bueno, pues, permite que se analice el aprendizaje de los contenidos de una manera más clara y, este, y esto, pues, repasando el nivel, el nivel de exigencia, eh, pues, requerido en los contenidos, ¿no? O sea, esto no implica que va a ser mucho más fácil el aprendizaje, el, 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 los contenidos se van a simplificar o tienen que bajarse de nivel, porque, pues, también es una de las cuestiones que la gente, pues, le teme, ¿no? Que, por jugar, no está uno viendo el nivel necesario de los, de los contenidos. ¿Qué fue lo bueno de esto? Bueno, que se evidenció quienes tenían dudas sobre las preguntas, quienes daban la respuesta, justificaban la respuesta, y aquí fue que se resaltó que mayormente las personas tímidas, este, tienen un avance desde el aprendizaje sobresaliente, pero no lo reflejan con la evaluación tradicional del examen, ¿no? O los desarrollos, en este caso, también se califica con prácticas, y no es tan fácil evidenciar ese tipo de cosas, sin embargo, con el juego fue posible ver que sí tenían conocimientos más profundos. Lo malo, bueno, pues, la realización de la actividad provocó diversos climas de pantomima, canto y bailes, fueron de veras extremadamente muy buenos, provocó, provocó un exceso de risas y de diversión, y esta fue una situación incómoda, realmente, porque a veces, este, si hay actividades en salones o laboratorios adyacentes, lo cual fue, que sucedió, que nos pidieran que guardáramos silencios, ¿no? Por lo que se quiere, bueno, pues, tener precaución, ¿no? De, 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 de dónde y en cuándo se utilizan o se aplican este tipo de, pues, de actividades de enseñanza. Y, bueno, pues, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.